Nivel 3. Clase 12. Puertas de las brujerías. Parte 1. Una parte, quiero hablar de ustedes, las puertas principales, principales, generales, principales y generales, donde entran los espíritus malignos y en cual usted, como agente que va a liberar a alguien, o usted se va a hacer autoliberación, o usted va a limpiar la casa, su negocio, su trabajo, donde usted debe aplicar. Estas son oraciones que uno debe aplicar siempre enfocado, casi siempre, en las 4 o 5 puertas generales que les voy a decir a ustedes. ¿Ok? Por eso es importante esto. Entonces, ya como vieron, lo que vieron, ya vieron anteriores programas, la primera puerta es maldiciones, maldiciones generacionales. La segunda puerta es maldiciones que usted habla, que usted ya le dijo a alguien, o a usted le dijeron. ¿Ok? Las son puertas que son muy comunes. Los que no han visto en los videos anteriores, les recomiendo, por favor, después de que haga 20 programas, vean los programas, vean todos los programas que están ahí, el 1, el 2, el 3, vean todo en orden, porque son secuencias, y es importante, ¿ok? Para no tener que repetir muchas cosas. Bien, entonces, maldiciones generacionales, maldiciones que nosotros hablamos, habladas, como diste ahí. Otra que es, es lo que las brujerías, brujerías, son puertas donde el enemigo, la mayoría del enemigo entra, o nos ataca a nosotros. Pero, entonces, el tema de brujería es un tema muy amplio, apenas voy a funcionar, apenas ahora es, es una, una pequeña, así como dice, como dice, con las maldiciones habladas, pequeño, pequeñito, pero ya después vamos a ampliarla, mucho más, más, más amplio, ¿ok? Vamos a ampliar más toda esa parte. Entonces, las brujerías es, es un tema muy amplio, y el cual, eh, aproximadamente, digamos, el 95 o 98% de las personas que se le ha practicado liberación a través de este ministerio, han tenido demonios por brujerías. Las cifras, es alarmante, es grande, es grande. La mayoría que le ha hecho liberación, han tenido demonios también de brujería. Lo que implica que los que están viendo en este video, ya fueron libres, usted sabe muy bien que la mayoría de ustedes ya tenían, tenían, fueron expulsados de usted su vida, demonios de brujería. O lo que ven en este video, también en este video, nunca han hecho, nunca han hecho liberación. Eh, ustedes, la mayoría, a ustedes, tienen en su cuerpo, en su mente, en su alma, tienen espíritus, o en su casa, ahí están todos ahí, demonios de brujerías. Brujerías. Por eso es importante, eh, cuando hagamos liberación, o autoliberación, todo eso, enfocarnos en esa puerta. Entonces, la puerta de brujería es una puerta, eh, que hay que, hay que sacarlo. Hay que sacar eso ahí. Bien. Ahora, usted como hijo de Dios, como cristiano, hijo de Dios, a usted pueden echarle brujería, lo que sea, esa brujería a usted no le, no le entra. Ahora, ahora le explico algo. ¿Qué brujería? La brujería se hacen, por ejemplo, eh, hacen cualquier rezo, o muñeco usted una foto, que se puede lo explico, le explico a usted las puertas, cómo hace la brujería a la gente. No, no explicaré cómo hace la brujería, pero más o menos las cosas que utilizan. Entonces, eh, por decir algo, yo tomo este lápiz, este lapicero, y la persona que sale de brujería le hacen palabra de maldición a este lapicero, que cuando usted lo reciba, usted lo reciba, el demonio, la brujería entre. No quiere decir que el lapicero va a entrar, o que el demonio está dentro del lapicero, no. Es, los demonios están al lado, al cumplir la orden que se le dio, con el conjuro, con el quiso que hicieron ahí. Entonces, cuando usted recibe ese lapicero, o ese objeto, lo que sea, el demonio entonces le entra a usted. ¿Ok? Así que trabaja la brujería, un momento trabaja la brujería, sí. Pero, pero ahora bien, cuando usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted no es santidad, esa brujería usted no, ese demonio a usted, en usted no puede entrar. Repito, ese demonio a usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque usted está en santidad, usted, el Señor a usted, usted lo protege, usted es hijo de Dios. Recuerden que ya usted no pertenece al reino de las tinieblas, usted pertenece al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Entonces, ese demonio no puede entrar a usted. Hay una protección espiritual en usted, el demonio no puede entrar. Pero, ahí el asunto, es de que el demonio ya fue enviado, la brujería fue enviada. No le puede entrar a usted, pero el demonio está dando vuelta al lado de usted. Y ahí el asunto, lo delicado, que el demonio ya fue enviado y está dando vuelta en usted, buscando una manera, forma, cualquier forma, en que usted abra cualquier puerta, o él crea la puerta, un pecado, un enojo, cualquier cosa, y crea muchas cosas, para que pueda entrar en usted. Entonces, ahora usted sí le puede entrar de poner brujería. ¿Entendieron eso? Entonces, usted tranquilo. Lo que usted debe hacer es, siempre es, alerta. Y aquí en estos programas, les voy a enseñar a usted, cómo hacer las oraciones esas. Incluso en mis páginas están, y muchos de ustedes saben ya cómo hacer, cómo romper esa brujería. Todo está, porque yo todo lo suelto, todo está ahí. Pero, usted va a aprender muchas cosas. Pero, ese demonio, ya está dando vuelta en usted. Ahora, ahora que usted es cristiano, el demonio no puede entrar. ¿Ok? Pero, los demonios también, crean situaciones alrededor de usted, pueden usar al vecino, en el trabajo, al jefe, o al empleado, o a su esposa, o a su esposo. Crean situaciones, en donde usted, puede pecar. Puede pecar. No es que usted, ahora hay pecado, no es que usted va a matar a alguien, ese pecado. Pero, pero, hay cosas que, hay cosas que nosotros, pecamos, y no damos cuenta que estamos pecando. Entonces, el demonio entra. Por ejemplo, si usted, hay gente que ve todavía novelas, por ejemplo, novelas, o películas de terror. Esas son cosas que nosotros, no debemos ver. ¿Por qué? Porque hay, hay escenas, en el caso de novelas, hay una escena de, de, siempre de, de infidelidad, de infidelidad, hay siempre escenas de, siempre hay, enojo, engaños, cosas raras así ya, pelea, pelea, sexo, hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, no debemos ver. Esas cosas son puertas de entrada del enemigo. O hay peli, o hay cosas de, de, todas estas cosas, incluso después, las voy a ampliar mucho más, las puertas que otros entran, que entran espíritu maligno. Entonces, o, 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 incluso hay programas, hay programas de burla, de risa, pero esa risa, en donde se burlan de, de la otra persona. Entonces, si usted ve su programa, y usted se ríe, porque hizo a burla, esa persona está burlada, esa otra persona en el programa, o usted, eso es pecado, porque usted, esa persona es, esa persona, eh, también fue, es, 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 Cristo también murió por esa persona, y se está burlando a esa persona, de una criatura del Señor. Y si usted se burla, usted también se ríe, es de ese chiste, de burla a esa persona, a usted, ese es pecado contra el Señor, el Señor se ofende. Entonces, es un puertas que entran en el enemigo. Entonces, que, hay muchas cosas que la persona dice, no, pero no estoy en pecado, estoy en santidad. Sí, en santidad, porque hay cosas que nosotros, porque hoy en día, en muchas cosas, lo ven como bueno, pero es malo. Oiga a los malos, le dicen bueno, tremendo, tremendo. Entonces, eso son cosas que nosotros, no, 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 abren puertas a los espíritus. y si el demonio de brujería entró, fue enviado, ese demonio de brujería entró, entró, y ellos lo venían a jugar. Ellos van, ahora ve, lo delicado del demonio de brujería es este. Todo demonio viene a robar, matar, destruir, ¿ok? Es el, la función de Satanás, robar, matar, destruir. Jesús, vivi, la bombilla, vida abundante. Por eso la clave entrega a la vida de Jesucristo. Entonces, lo delicado del demonio de brujería es que son enviados ya con órdenes específicas. Esa persona a usted por envidia, por celo, o por pelea, por lo que sea, esa persona le envía a usted, o que, o ese enamorado, enamorado de usted, y quiere que usted diga a su pareja, o lo que sea, ya le envía específicamente con detalle, ¿ok? Ya hace lo que es la oración demoníaca, y va ahí en donde envían demonio, para hacerle el mal humano, específico a esa persona. Por ejemplo, que usted tenga usted un pelo hermoso, bonito, y usted va siempre coqueteando con el pelo, no sé qué, o algo así, o pelo, o si usted se inicia de coquetear el pelo hermoso, le mandan a que usted le tomen el pelo, o usted el pelo se le caiga, tanto a hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, ya van con orden específica, o usted tiene un negocio, que el negocio está viendo bien el negocio, entonces le mandan a la brujería, para que usted le destruya el negocio, esa peluquería, o lo que sea. Todos estos casos, yo los he visto, hermano, ¿ok? Yo he tenido experiencia en esto acá. Entonces, va con orden específica, ese es el problema, ese es el asunto de la brujería, cuando, de los demonios de brujería, van con orden específica, de que usted no funcione en el sexo, por ejemplo, ¿ok? Usted que es adulto, está casado, o lo que sea, no funcione, incluso en la economía, que usted vaya en el negocio, va en el negocio, que usted no se va en su cama, que usted pague con dolores, van con orden específica, o que usted tenga un ministerio, trabaja usted, usted pastor, o líder en la iglesia, que son los más persiguen con brujería, a los líderes, a los brujos del pueblo, o de por ahí, le envían a ustedes brujería, ustedes llevan con una orden específica, de que usted no avance en el ministerio, entonces, quedan situaciones, ellos, para poder entrar en usted, en usted, en usted, dentro de usted, para que, para que usted no avance en el ministerio, o ustedes le amarran, ellos hacen cosas, que le amarran a ustedes, las manos, los pies, donde usted no pueda avanzar, eso lo hacen, ¿ok? Hermanos, esta información que te da, ustedes, compártanla, compártanla, y ojalá que, que, la persona que están conectadas ahora, la persona, invita más gente, porque necesitamos que la gente conozca esto, porque un pueblo de Dios, no puede andar atado, un pueblo de Dios, Jesús vino a darnos vida, vida abundante, ahora, nuestra responsabilidad, conoce la verdad, que la verdad nos hace libre, a través de su palabra, y poder, y poder mantener la libertad, mantener la santidad, todas las cosas, lo que pasa es que hemos estado, hoy en el mundo, como repito, hoy en el mundo, se ha metido, ha incluido la gente, muchas cosas, han cogido la, la vida, en Cristo, muy religiosa, o un uso superficial, no, el Señor es santo, Él es santo, santo, y Él también cree, que nosotros, ahora estamos santo, como Él es santo, Él dice, sean santo, porque soy santo, y por eso nos dejó, el modelo de Jesucristo, que por eso es importante, poner los ojos en Jesucristo, nuestro modelo en Jesucristo, y seguirlo a Él, Él nos dejó, una buena enseñanza, Jesús en Nazaret, y tenemos la ventaja, que usted y yo, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, que nos dice, mira no haga otra cosa, pero no haga otra cosa, por ejemplo por aquí, Él nos guía, ese sabor, interna que usted le dice, que lo que está haciendo está malo, que el tiempo que pase usted, en Facebook, o lo que sea, demasiado tiempo, eso está malo, y no tenemos que, tenemos que ir, y ya obedecer igual, si no lo obedecemos, ahí está el problema, ahí está el problema, entonces, las brujerías, ese es el, es la, es lo que, siempre ha sido la brujería, en la Biblia, en la Biblia, aparecen, personas que han estado en el ocultismo, todo eso es el ocultismo, muchas, eso, pero hoy en día, bastante, bastante, están atacados por eso, yo voy a colocarle todo un video, un testimonio, en donde, en donde usted va a ver, como fue que hicieron, el demonio de la brujería, para entrar, en ese pastor, el demonio de la brujería, a propósito, ese video, lo voy a colocar enseguida, ahora bien, algo importante, eso, en brujería, que fue enviado, hacia usted, ok, pero si usted, fue, en el pasado, o fue hizo, en el pasado, antes de ser cristiano, o si no cristiano, que se ha pasado muchas veces, fue donde un brujo, donde un brujo, para las lindas en México, para buena suerte, que lo que sea, todo eso es brujería, o usted va a conquistar, al esposo que tiene actualmente, porque ha encontrado eso, o a la esposa actualmente, o a la novia actualmente, o a conquistar, a la gente de los novios, o novia, o lo que sea, todo eso es brujería, ok, y usted ha intentado un demonio de brujería, respeto, de pronto a la gente, de pronto a la gente, no lo hizo ahora el tan cristiano, pero en el pasado si lo hizo, entonces todo eso es brujería, está en usted, está en usted, todo eso es brujería, toda está en usted, del pasado, desde antes de ser cristiano, lo hizo, todo eso es brujería, está en usted, por eso hay que sacarlos, en el nombre de Jesucristo, pero lo que es la cosa delicada, porque hay gente que dice, no, que no tienen pecados ahora, sí, pero ustedes son pecadores, pero ustedes en el pasado, hicieron muchas cosas en el pasado, que abren un pueblo con diario del Señor, no conocen el Señor de Cristo, de Dios, cometieron pecados, y esos demonios, todas están en usted, a pesar de que usted, ya era el comienzo del pecado del Señor, pero eso no, todas están en usted, hasta que usted, en el nombre de los poderes, en la autoridad, en el nombre de Jesús, saca su demonio de su vida, que la falla de los cristianos, muere la gente, no están sacando el demonio de su vida, de su casa, ni de su familia, ni de sus hijos, ni de su esposa, ni de sus negocios, no están sacándolo, no estamos dando la palabra, no estamos dando la palabra, y eso lo encontramos a enseñar aquí a todos ustedes, en todos estos programas, en todos estos programas, para la unidad de Jesucristo, estamos en los finales del tiempo hermano, estamos en los finales del tiempo, no perdamos más el tiempo de muchas cosas, de aquí, de la tierra, porque se va a quedar aquí, a ustedes saben, que ha pasado muchas cosas en el mundo, muchas cosas, ya esto, ya eso, porque se acabó, ustedes deben buscar más la sanidad en Jesucristo, más pasa más tiempo en su palabra, más tiempo en su palabra, no cinco minutos, no, y tiempo de calidad, cuando yo digo calidad es este, cuando ustedes van a dar la palabra de Dios, enciérrense en su cuarto, pónganse solo a parte, de ahí se dedica a medio tiempo, medio tiempo, y con la palabra de Dios, porque hoy en día, muchos están haciendo así, están entiendo la palabra de Dios, pero están haciendo otras actividades, están cocinando, trabajando, y están oiendo la palabra de Dios, usted está creciendo el conocimiento ahí, y está bien, lo puede hacer, pero sin descuidar, en la parte de medio, hora, una hora, dos horas, solo con la palabra, solo estuando la palabra de Dios, concentrado, para que el Espíritu Santo, ahora sí pueda actuar de usted, y revelarle la palabra de Dios, pero mientras usted está ocupado, oyendo, estás huyendo, por lo que está escuchando, está huyendo, o está trabajando, el Espíritu Santo no puede actuar en usted, que no va a guiar, no va a dar, no va a dar la revelación, porque la palabra de Dios está revelada, pero está ahí, la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no revela lo que dice ahí, ¿qué? entonces es importante eso, bueno, eso es otro tema más que voy a decir más adelante, pero aprovecho para usted decir eso, aprovechar eso, no paramos el tiempo, no paramos el tiempo, traemoslo más, señor, busquemos la santidad, perdonemos, busquemos todo, recuerden los libros, por favor, los libros, yo los doy muchas fáciles los libros, porque los libros, hay muchas herramientas, que, que a usted, que no va a decir la que yo, porque hay muchas formaciones aquí, pero si usted la tuviera, le va a decir la gran ayuda, incluso ahí conseguimos ahí, nosotros le digo ahí, y conseguimos una, una compañía grande, que ya lo envía gratis a los países, a cualquier país, el enemigo gratis, ahí abajo aparece, ahí abajo mi video, ahí abajo una campaña esta, aparece el enlace, es una ventaja, una bendición, así que los animo a eso, miren el video entonces, de este hombre, que este hombre, brujería, un pastor, el pastor, incluso a este pastor, fue libre de muchos reinos, demoníacos, ok, bendiciones, a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz, del ministerio, Cristo libera, ministerio de liberación y sanidad, el próximo contenido, que va a ver, usted va a ver, el poder de Dios, el poder del nombre de Jesús, como lo demás somete, y como la persona queda totalmente liberada, y el próximo va a ser usted, así que, por favor, sin más información, vaya a la página, criptolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma, en que usted se puede contactar con nosotros, para que sea libre, de ser por demoníacos, a todos ustedes, bendiciones. ¿Alguien te envió, brudería, alguien te envió a este hombre? Sí. ¿Cuándo fue su brudería? Hace 13 años. ¿Estaba este hombre en el ministerio? Fueron varios. ¿Cómo? Este hombre empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad. Mucho, mucho ruido. Estaba ganando gente. Estaba alcanzando gente. Y un brujo de aquí, de la ciudad, me envió. Y varios se unieron, para que no continuara. Queríamos terminar con él. Pero no podemos. No podemos. Y como no podíamos por fuera, lo inducimos, a que él buscara, y empezara a leer, todo lo que es la mente, control mental, mensajes subliminales. Queríamos trabajar, para terminar con él. Pero él empezó a buscar nuevamente a Dios. Y no se dejó engañar. Era muy cuidadoso lo que leía. Y no puedo terminar con él. Hay muchos que lo envidian. Y me han enviado, para que yo lo confunda. Y lo destruya.